El famoso futbolista James Rodríguez parece que ha encontrado de nuevo el amor tras separarse el pasado verano de la modelo y deportista Daniela Espina, con quien hasta el día de hoy mantiene una relación cordial por el bien de su hija en común. Varios rumores comenzaron a circular en las últimas semanas que apuntan a que existe una relación amorosa entre el jugador del Bayern Múnich y la modelo venezolana Zanon de Lima, pues a pesar de que no han confirmado nada, se les ha captado de una forma que evidencia que son más que amigos. Hasta el momento se sabe que ambos se conocen y mantienen contacto gracias a las redes sociales, en donde los fans han encontrado intercambios de likes e información de que hicieron juntos un viaje a Israel a principios de septiembre. Las imágenes no tardaron en difundirse a través de Instagram, donde se ve a la modelo radiante. Hay que recordar que Zanon estuvo hace tiempo en el ojo del huracán por su fallido matrimonio con el cantante Marc Antoine, su posterior romance con el actual campeón de peso mediano Saúl Canelo Álvarez, y ahora presuntamente se da una nueva oportunidad en el amor. Finalmente, otra de las pistas que insinuaría que su vínculo con el futbolista es algo serio es el hecho de que en los últimos días ha intercambiado varios comentarios con la hermana de James en las redes sociales, lo que denota una gran confianza entre ellas, y significaría que ya incluso la ha presentado con su familia. Con información del diario, la opinión y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.